Con precio petrolero bajo, con precio petrolero alto, con amenaza de Obama, sin amenaza de Obama, a Venezuela no la para nadie, nada ni nadie nos para a nosotros. Claro que no, somos esperanza, no somos una amenaza. Más nada pues. Dios te bendiga, presidente. Y Dios te bendiga a ti también. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a continuar nuestra ruta. Y Nélida se queda por aquí porque hasta de repente...